Entre amigos, maestros y el extitular de la Secretaría de Educación Pública en México, José Ángel Pescador Osuna, la maestra Eva Navar-Nábar presentó su primer libro, Poesía para Estudiantes de Educación Básica. Frases cortas, sencillas y fáciles de memorizar integran cada uno de los poemas escritos por Eva Navar, autora de poesías dedicadas a la Constitución, la Revolución Mexicana, la Independencia, a Benito Juárez, el Día del Trabajo, el Día de la Madre y el Día de Maestro, entre otros. La presentación estuvo a cargo del profesor José Guadalupe Rincón Andrade, ex jefe de los servicios regionales de la CEPIC, y el profesor Joel Álvarez Borrego, conductor del programa radiofónico Aulas Sin Muros, que se transmite por Radio Cultura. Rincón Andrade destacó que la autora, con este libro de 62 poemas, pasó a formar parte de la historia de la ocasión en México. A su vez, Joel Álvarez Borrego expresó que las poesías de Eva Navar hacen una invitación seria y formal para ir hacia el pasado, ejercicio indispensable para entender el presente y construir un mejor futuro. Se trata de poesía didáctica, una herramienta para ejercitar la memoria. Las rimas que utiliza la maestra facilitan la memorización del texto porque son frases cortas. Son poesías sencillas que ayudan a conocer la historia. Son poemas cortos, fáciles de aprender. Los niños van a poder sentir e interpretar cada una de las poesías porque están hechas con un lenguaje muy sencillo. Gracias. Miramos. Música CC por Antarctica Films Argentina